En cuanto a las obras de Plaza Italia, Plaza Martín y Plaza Rocha, la semana que viene estamos mandando los proyectos al Consejo de Liberantes, que esperemos tenga una aprobación, van a ser seguramente aprobadas, porque hemos hablado con casi todos los bloques de la oposición que están de acuerdo. Luego de la aprobación, que se va a dar dos semanas, ya tenemos listo el proyecto para licitarlo. Antes nos vamos a juntar, en el caso de Plaza Italia, con la comunidad italiana, porque tiene sugerencias para perfeccionar y mejorar el proyecto, así que vamos a incorporar algunas sugerencias que nos parecen muy nobles y buenas, en cuanto al detalle en sí del monumento y detalles de la obra. Una comunidad que dio un contributo fundamental para la creación, para la construcción, el desarrollo de esta comunidad. Entonces, pienso que la comunidad italiana y todos los plazones merecen que la plaza de Dicata Italia sea una plaza que sea un símbolo de esta ciudad. Entonces, nosotros como Consuelo, yo como Consuelo de Dar, cuando la entendí, me habló de este proyecto, enseguida lo apoyé con mucho entusiasmo y vamos a seguir apoyando. La actividad de hoy consiste en poner la ordenanza que se dictaminó en el 2016, como este espacio, como sitio de la memoria, de centro, se va a pasar a llamar. Antes era el Centro Cultural Malvinas, ahora se va a pasar a llamar y va a pasar a ser sitio de la memoria. ¿Sí? Se dio ese cambio de nombre. Claro. Por ordenanza municipal, a partir del 2016, y no se había puesto en vigencia. ¿A qué obedece eso? Obedece, hoy lo hacemos, en realidad, porque esto fue el Regimiento 7, de donde salieron los compañeros que fueron a Malvinas. Y es un sitio también, que es un sitio histórico, donde ha habido un montón de hechos históricos trascendentes, desde, estuvo Presidi Goyen, estuvo, lo fusilaron a Coborno. Entonces, hubo un montón de hechos, por eso está considerada sitio de la memoria. Realmente, no solo que sale de marrón, que sale con olor o con sabor, sino que también, para disimular esto, la cloran al 100%, y el problema que acarrea también es que muchas tandas de ropa son desteñidas. Y bueno, eso trae perjuicio, el hecho de que también venga con sedimento, con color. Lo que realmente trae es que se tapan los calefones y se tapan también los lavarropas. Eduardo, ¿cómo que...? O sea, ¿tiene tanto cloro que te destiñe la ropa? Sí, así es. Hay veces que lo cloran tanto para disimular el olor o el sabor mismo, que lo cloran al 100% y lo que trae, y nos manifiestan las vecinas de Tolosa, que les ha desteñido varios tandas de ropa, lo cual trae un perjuicio económico, no solo por el hecho de que no te vienen dando un servicio como corresponde, sino que realmente te están mandando un agua tan clorada que termina destiñiendo la ropa. El Teatro del Lago es otra de las joyas de la ciudad, que está en el estado de ruinas, y está en ruinas. Está con un riesgo muy grande de casi empezar a caerse, por estar cerca de un lago. Esto es producto de un conflicto realmente inexplicable entre la provincia y el municipio, de ocho años, en donde hubo una puja por el dominio, cuando lo fundamental no es el dominio, lo fundamental es que esté en valor y que la gente lo disfrute. Cuando la gente va a un espacio público a la ciudad, no pregunta si es de la provincia o el municipio, lo que quiere es que esté bien, que esté lindo. Así que nosotros desandamos este conflicto judicial, la municipalidad no va a seguir cuestionando a la administración del Teatro del Lago por parte del gobierno provincial. Dejamos afuera la cuestión del dominio, sabiamente, porque es una cuestión que forma parte de otra discusión. Y si acordamos la administración y la inversión de la provincia de Buenos Aires para el Teatro del Lago. Estamos buscando a Sheila, es una perra labradora negra que solía estar en esta facultad. Ella venía a las ocho de la mañana, fija, venía y se iba a las diez de la noche de acá. Los docentes la conocen, porque ella estaba acá todo el tiempo, nunca ladraba, nunca, o sea, hacía afuera, pero en el aula parecía que estaba escuchando la clase. Nosotros somos acá de la Facu y siempre la vemos desde el año pasado y nada, estamos apenados también por la pérdida. Jessica es la dueña de Sheila, de alguna manera sabía que la compartía. Y estamos tratando de que aparezca, porque nada, era de mi familia, o sea, éramos una hija más, la hermana de mi hija. La estoy buscando porque era muy apegada a mi hija, bueno, la ayudaba mucho con sus ataques de angustia y de ansiedad, después del duelo que tuvo, tuvo muchas pérdidas. Lo concreto es que desde el 24 de mayo no saben nada de Sheila. Más o menos diez años. ¿Qué hacías antes? Antes era empleado en el mercado, tuve 15 años, después taxista, unos diez años. Y después hacía flete con la camioneta Nini, como tres años, y después me dediqué. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Qué fue lo que te impuso? Me gustó. ¿Cómo surgió ese año? Surgió porque mi sierma empezó a trabajar de esto y me llegó un día, dice, no, el renegué más con la camioneta. Cuando yo hacía flete se rompía. Se van a trabajar. Y probé y bueno, estoy acá todavía. ¿Sabés que esto es muy común en el norte? Que en los últimos años empezó a comercializarse mucho más aquí en la región. Claro, sí, sí, sí. Sí, hay mucha gente que ha ido al norte y me cuentan. Es muy común en todos lados. Es la manera de agradecer que tenemos a toda esta gente solidaria que viene todos los días a pensar en el otro, extiende el brazo, toma su tiempo de su vida y ayuda a que mucha gente que está en un hospital pasando un momento delicado cambie y pueda vivir un poquito más. En la provincia de Buenos Aires somos 17 millones, más de 17 millones de habitantes y cualquiera de nosotros puede necesitar sangre. Así que el trabajo es diario. Las heladeras tienen que estar llenas para cuando el paciente lo necesita. No, al revés, el paciente necesita la sangre. Así que ahora que se viene un feriado largo, es importante que todo el mundo tome conciencia. Hay que donar sangre porque durante cuatro días no se trabaja. Así que hay que pensar en todos los que están internados y mantienen sus enfermedades a través de las transfusiones, los trasplantes, los oncológicos. Los grandes accidentes necesitan de sangre. Así que esto hay que trabajarlo. No se fabrica. Somos nosotros el envase de esto. Así que convenzamos, convenzamos a la gente que nunca haya donado. Hablemos de esto en casa, con los hijos, la familia. Es también enseñar valores en casa esto. En este momento ya estamos en los últimos preparativos para el almuerzo que se va a hacer el día 23 en Hilo de Plata. Un almuerzo con los jubilados, donde espero que ya quedan pocas tarjetas. Y después tenemos muchos viajes en los cuales necesitamos que vengan, que se acerquen, que pregunten. Podemos ayudar en otras cosas, por ejemplo, si tienen algún problema, para poder afiliarlos. Todas esas cosas que nosotros podemos hacer. Fundamentalmente en este momento estamos los preparativos. El trabajo como director del sitio y la memoria es poner en valor lo que fue esta plaza. Esta plaza está atravesada por la historia del país. No solamente acá salieron los compañeros excombatientes de Malvinas que fueron a combatir por la soberanía en el sur, sino que acá también fusilaron al teniente coronel Cogorno, que se levantó para defender la democracia y para defender a Juan Domingo Perón. También acá en este espacio pasó la última noche, casi se puede decir, como presidente Hipólito Yrigoyen, que fue destituido en el 1930, en septiembre del 30, traído acá a esta, que en ese momento era un regimiento. Acá pasa la noche y a punta de pistola lo obligan a renunciar. También acá hubo, durante la dictadura, detenido, desaparecido. Hubieron dos nacimientos, dos nacimientos en cautiverio. Bueno, es un disco que se empieza a componer en pandemia, con un montón de músicos empezamos a pensar la pandemia y pensarnos de otra manera y después fueron pasando los años y otras cosas que me atravesaron en lo personal. Así que es un disco de siete canciones que tiene algo de eso, de luminoso, algo de soledad, algo más oscuro. Pero bueno, esa transición es totalmente necesario. Creo que la gente también lo expresa cuando va a haber shows en vivo, que a partir de la pandemia, cada vez los shows son más masivos y la gente quiere salir. Como que ese miedo a quedarse encerrado está presente en algunas canciones. Gracias por ver el video.